Ya, ¿dónde está Mandy, eh? ¡Mandy! Volví, brosor, en que chuche tú estáis. Acá te estoy comiendo mi hamburguesa. ¿Hamburguesa? ¿Te hiciste? Pedí una mango burger. ¡Mango burger, bien! ¿Y una Coca-Cola? Con una cebadita. Pero no es bueno, brosor, para beber eso. Coca-Cola tiene que ser. No tenía. ¿No tenía Coca-Cola? ¿Cómo no vas a tener Coca-Cola? Es más importante que agua, brosor. Full Coca. Full Coca, es muy bueno. Demasiado, perfecto. ¡Avulti! ¿Qué es? Estoy en stream. Y voy a estar con Mandy. No, no, voy a jugar. Acabo de aprender. Te pregunto, ¿no podrás jugar ahorita? Sí, vamos a jugar. Voy a quedar contigo ya. Y la palabra es lo más importante. En todos mis años de experiencia, jamás había visto tal perfección acrobática. Creo que ya estás preparado para nuestro simulacro. ¡Uy, me mataron, huevón! ¿Y cómo tiró la granada? La granada, sí. ¡Ese brazo es una catapulta! ¡Vamos a la siguiente sección! ¡Ese brazo es una catapulta! ¡Ese brazo es una catapulta! ¡Ah, puta madre! ¡Me voy a soltar la granada! ¿Qué hacemos? Estoy eligiendo la misión para hacerlo. Creo que no limpie el arenero del gato. ¿Pero de tu gato? El arenero del gato, no limpiado. Ah, está bien, normal. La normal te diré, ¿ah? Ya, un toque, un toque. No puedo salir. Estoy atrapado. ¿Eres mister... No, yo estoy detrás, checa, detrás de... ¡Y estoy atrapado! Se ve bien el juego, ¿verdad? Es bueno, solo que un poquito de bug nomás hay algunos. Y ahora llegamos. Ya estoy. ¿Dónde chuchotan? También. El mapa indica... Aquí están, ¿ah? ¿Te damos? Claro. Las municiones creo que no son infinitas, mande, ¿ah? No, no son, no son. Sí se acaban. Por ahí tenemos que buscar huevadas para recargarnos todo. En principio. Hay uno fuerte, ¿ah? ¡Hay uno fuerte! ¡Qué pedo! ¡Oye, es muy fuerte! Ya, hicimos la misión. Era el boss. ¡Ah! Vamos para la distracción ahora. ¡Ay, se me tiró el cucaracha! Maté, lo maté, lo maté. ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Me he dado! ¡Ahí viene la nave! ¡Viene la nave! ¡Uy! ¡Uy, me mató! ¡Oh! ¡Cómo me mató! ¡Ah, no! Yo me salvé. Tranquilo, tranquilo. Yo hice la misión. Lo controlamos a la nave, ¿ah? Mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, sí muy lento, huevo! ¡Uy, frío! ¡Frí, frío! ¡Tiene frío! ¡Cuidado! ¡Tanta nomás! En la nieve nos caga. La misión es irnos aquí. ¡Destruir huevos! ¡Hay que destruir huevos! Los huevos son los naranjas. Ahí sale un pequeño... Una pequeña brújula. ¿Quiere explorar? Hay cosas aquí, brósora. Lo voy a llevar conmigo, ¿ah? Esa es una bala. Se pone acá, mira. Acá, 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 acá. Viene, viene. ¿Firme? Sí, pero... ¡Uy, verdad! ¿Oye, esa arma? ¿Te gustó? ¡Au, me pegaron! Esos atacan de distancia. Les cagué, ya. ¿Y ahora? ¿Cómo utilizamos? La arma, la arma, la arma. No sé, pero interactúa atrás, atrás. En el computador, en el computador. No vamos a encontrarlo acá, creo, ¿ah? Aquí, aquí, lo encontré. Hay otro muerto aquí, brósor. Hay muchos, ¿ah? Hay muchos, te diré. ¡Mierda! Van a prohibición, ¿cuánto? Utiliza la hueva, utiliza la hueva, el control, el control. ¿Yo? No sé, ¿qué pedir? ¡Ay, ven! Son muchos comandos, ¿qué pido? Yo pedí una artilería. ¡Bien! ¡Párate debajo de la luz! No, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me iba a matar, brósor. Ya, ¿qué está? Perderías la misión sin mí, ya te diré. Aquí, ¿ves? Aquí. ¡Mátalo a este cuncho sumare! ¡Bú! ¡Bú! ¡Ya! ¡Ah, son puestos! Por aquí salen los bichos. Eso, eso lo tenemos que romper, ¿ah? ¡Ey! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡Son siete! ¡Con el salto! ¡Con el salto! ¡Con el salto! ¡Sabe, con ese ácido que bota, ¿eh? ¡Cargata, repatiro! ¡Oye, espada! ¡Uy! ¡Son huevos donde salen ellos! ¡San tanto granada! ¡Sabe! ¡Uy, puta madre! ¡Me mataste, profe! ¡Cómo te reíbo! ¡What the fuck, oye! ¡Son muy fuertes, jugadón! ¡Sí, son muy fuertes! ¡Baitéalos a la huevada roja! ¡Porque esto los va a matar! ¡Blim! ¡Recuncha! ¡Ah! ¿Te moriste? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡De otra vez, profe! ¡Me mataste! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Cargador, tío! ¡Vienen por atrás, ah! ¡Vienen por atrás! ¡Yo cubro atrás! ¡Yo cubro atrás! ¡No, no, no! ¡Chucha! ¡Chucha, chucha, chucha, chucha! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¿Te mataron, güey? ¡Ah, la mierda! ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? ¡Sí, me mataron, güey, me mataron! ¡Este, falta una! ¡Bien, bien! Te diré que necesitamos pedir la O.A. de munición y curas, ¿ah? ¿Cuántas balas tiene esto, ah? ¡Este me pongo el de bicho! ¡No hay mucho! ¡No me pongo el de bala, me pongo! ¡Pero es nada! ¡Ah, mierda! ¡Atrás! ¡Puta, madre! ¿Te mató, profe? ¡Sí! ¡Soy sin munición! ¡Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí! ¡Me curé, me curé! ¡Tiene menudo, ¿quieres o no? ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Sí, sí, sí tengo! ¡Morrí! ¡Ahí está mal, eh! ¡Ah, la mierda! ¡Ahí vienes, ahí vienes, ah! ¡Bien, profe! ¡Rápido, ah! ¡Última recarga! ¡Apúrate, mierda! ¡Me van a matar! ¡Ah! ¡Rostro, no tenemos tiempo! ¡Dale para los huevos, por el amor de Dios! ¡Aquí es! ¡No lo sé, ah! ¡Ahí está! ¡Extracción, extracción! ¡Poco tiempo tenemos para extraer, ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la mierda! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Mate, te tengo, tranquilo! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¿Te moriste? ¡Me metiste una bomba! ¡Bien! ¡Vamamos, mierda, profe! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, UG! ¡Confirme si están bien invertidos esos 150 soles! ¡Sí, está bien, ah! ¡Confirmo, confirmo! ¡Eso está chévere, compadre! ¡Para jugar hasta de cuatro, ah! ¡Cualquier bicho que quede con vida! ¡Oye, no hay luz, me voy! ¡Te gusta más, ¿verdad, ah! ¡No hay luz! ¡Ay, ponche de tu madre! ¡Última recarga! ¿Te moriste? ¡Morí! ¡No, no te mueras, no te mueras! ¡Córrate, córrate, córrate, córrate primero! ¡Uve, uve! ¡Mierda! ¡Cae! ¡Que me matan! ¡Cae, cae, cae! ¡Cae! ¡Me mataron! ¡Me mataron, me mataron! ¿Sirve? ¡Sí, sí! ¡No jodas, te profe! ¡Está muy difícil, ah! ¿Por qué no mueren ellos? ¡Son muy fuertes! ¡Son muy fuertes! ¡No puedo llamar a ti ahorita! ¡No puedo! ¡No puedo llamar! ¡Escape, pide ayuda! ¡Escape, pide ayuda! ¡Puedo lo puedes! ¡Ya te llamé, te llamé! ¡Tupongo que me vas a llamar al fondo, ¿no? ¡Está al costado de ellos! ¡Para más! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ya, ya, ya, voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar! ¡Pling! ¡Uy, concha de tu madre! ¡Me está cagando! ¡Me bajé a uno! ¡Firme, firme! ¡Sole falta uno más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pide metralleta! ¡Pide, pide metralleta, toda esa huevada acá! ¡Listo, ya! ¡Mátale, te concha, madre! ¡Ey, sube con esa mierda! ¡Cacas de mierda! ¡Hay más! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡A atrás tuyo también, atrás tuyo también! ¡Tanto granada! ¡A la mierda! ¡Oy, está un... ¡Abre, abre, te voy! ¡Avanza, avanza! ¡Estamos despacio, estamos despacio! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡No puedo! ¡No me dejo! ¡Aaah! ¡Huye, huevón, huye, huye! ¡Estamos rodeados! ¡No pasa nada así! ¡No me deja caminar! ¡Salta, salta, salta! ¡Ina, tiene salto! ¡Matamos, matamos, matamos, matamos! ¡Ahora todo bien, eh! ¡Hay un gigante! ¡Y no tenemos...! ¡Tienes la arma más fuerte! ¡Aaah! ¡A no, estoy bien! ¡Ese que me había muerto! ¡Tienes la arma más fuerte o no, profeta! ¡Oh, regala, puta! ¡Ay, esto es recalado! ¡Mátelo, matelo, 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 matelo! ¡Mátelo, matelo, matelo! ¡El gigante para sacarlo a la mierda! ¡Una granada y una machine gun! ¡Mierre basura! ¡Yo me cargo acá de...! ¡Ah, qué mierda! ¡Fue cárate de ellos! ¡Ah, la mierda! ¡Saguieron de ahí! ¡Me maté al gigante, ah! ¡Me maté al gigante, los dos! ¡Atrás nuestro también me maté! ¡Ah, mierda! ¡Ah, no, no, no! ¡Me mataron, profesor! ¡Sí, me mataron! Ya, 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 espera. ¡Puta madre! Había mucho, gente. ¿Qué es este arma que tengo? ¿Murió? ¿Hay más? ¡Cargador matido! ¡Sí, sí, sí! Tengo un láser ahora. ¡Mierda cargador! El láser es bueno para matar a los gigantes. No aguanta. ¡Atrás! Creo que debiéramos meter una granada. Sí, una granada por ahí. ¡Adájate de ahí! ¡Metí granada! ¡Uy! ¡Nuevo cargador! ¡Y venimos! ¡Ah! ¡Bierda! ¿Muliste tan bien? ¿Qué fue? ¿Qué has hecho? ¡Me mataste! ¡Me he morido, hermano! ¡No he hecho nada! ¿Tú qué hiciste? ¡Bierda! 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 ¡Bierda!